momento de intercambio de información que hay mucha en esta mañana, pero la semana pasada ocurrió dentro del bloque libertario, en la Cámara de Diputados la expulsaron, mejor dicho ella renunció antes de que la expulsaran del bloque la diputada Arrieta. Y en el Senado sí, lo expulsaron así, de un momento para otro, incluso por lo que leí, muchos le habían prometido apoyo y después se borraron el Senador Nacional Francisco Paoltroni. Lo tengo en línea justamente, ¿cómo le va Senador? Buen día. Buenos días Gustavo, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿lo sorprendió que lo expulsaran? No, de alguna manera creo que me lo esperaba, pero realmente yo no creo que tenga ninguna trascendencia de pertenecer a un bloque, ¿no? Y mucho menos si tenés que ir en contra del mandato popular y de las promesas de campaña. Entonces me siento mucho más cómodo con el monobloque y voy a poder hacer exactamente todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Ahora, esta decisión que fue avalada por lo que se informó públicamente desde la Casa Rosada, ¿lo aleja a usted que la semana pasada nos había explicado que era un partido aliado a mi ley? ¿Lo aleja de mi ley y del gobierno? Es que nosotros vamos a seguir firmes con las ideas, Gustavo. Nosotros vamos firmes con las ideas y por supuesto vamos a seguir apoyando al presidente porque es la última instancia de la república. O sea, por encima del presidente no hay más nada y todos necesitamos y queremos que al presidente le vaya bien porque significa que nos va a ir bien a todos los argentinos. Pero yo fiel a las promesas de campaña. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? ¿Qué dijimos respecto a la justicia, Gustavo? ¿Que tenían que ser jueces pro o los mejores preparados académicamente, irreprochables, incuestionables? Bueno, y se está haciendo todo lo contrario con el hijo, por eso nos oponemos. Pero bueno, pero entonces ahí está la pregunta. Según usted y su óptica, el gobierno y mi ley se aleja de los postulados. Entonces eso a usted algo le debe pasar porque está entonces rompiendo el contrato electoral. Y bueno, por eso mismo lo hemos dicho. Aquí tenés a alguien que le está asesorando muy mal al presidente. Yo apunté a esta persona. Sí, pero el presidente lo defendió el domingo y dijo que ustedes lo quieren hacer un monje negro. Posibilidad de corregir el rumbo, Gustavo. Si no lo corrige, se estará divorciando cada vez más de la gente que le brindó la confianza. Senador, buen día. Lo saluda Ariel Sack. En algún momento, mi ley dijo que lo bueno de los liberales libertarios es que no eran manada, que tenían libertad de acción para determinados temas, en realidad para todos. Sin embargo, estamos viendo que cuando alguien se sale del libreto oficial, o lo expulsan o lo obligan a irse. ¿Son manada o no son manada? Bueno, son estos errores y estas contradicciones que yo, como les decía antes, apunto a lo mal que lo están asesorando y el daño que le están haciendo a la imagen y a la credibilidad del presidente, del gobierno, y que afecta a la economía, sobre todo porque esto es una pérdida de confianza, sobre todo la designación del hijo. Esto aleja las posibilidades de inversiones, va en un contrasentido absoluto de todo lo que venimos a hacer. Ahora, ¿hay alguien por encima del presidente? Porque si el presidente dice, no somos manada, el presidente se impone y no son manada. Pero si hay alguien que le dice, no, sí somos manada, entonces la pregunta es si hay alguien por encima del presidente. No, sobre el presidente, en una república no hay nadie por encima. Y por eso lo defiendo, y lo que estoy haciendo yo es no correnos del rumbo, porque justamente si no estoy haciendo esto, lo estoy perjudicando como todo el resto que hoy lo está perjudicando. ¿Están dentro de la libertad de avanzo o dentro del oficialismo para ser más amplios con algún problema de conducción, sobre todo legislativa? Nunca hubo. ¿Nunca hubo conducción? No. ¿Y cómo se manejan? ¿Cómo deciden para dónde ir? ¿Cuál es el tema principal? Y verticalismo. Es decir, lo que marca la rosada. Exactamente. Y eso es lo que está mal también. La obsecuencia y el verticalismo nos ha traído a estos fracasos a la Argentina. Durante muchos años vimos los aplaudidores de primera fila que aceleraban contra el paredón y aplaudían cada vez más fuerte. Y hoy, no lo quiero poner a usted en una posición incómoda, ¿no? Pero hoy, de acuerdo a los postulados que usted acompañó cuando se sumó con su partido a este proyecto, ¿quién estaría más cerca de cumplirlos? ¿El presidente o la vicepresidenta? Bueno, la vicepresidenta se ha pronunciado respecto del hijo. En este mismo sentido. Obviamente no se la puede echar. Pero creo que esto es sentido común, señor. Este juez no califica, no tiene los pergaminos. A la vista de todos, Gustavo, esto no, no... Ya hoy lo sabe todo el pueblo, ¿no? Y qué sensación tiene ahí en la Cámara de Senadores, entre sus pares, ¿cree que pasa el...? No, ya no, ya no creo que pase. Hoy se empantanó, hoy tiene la pólvora mojada este señor, porque se hizo público. Entonces, está el costo político que cada senador tiene que pagar en su provincia por acompañar esto, que nadie quiere poner el gancho. Claro, pero también está la presión del gobierno, ¿no? Sobre gobernadores... Usted sabe que en esto el gobierno... No era al revés, esto era al revés. Sí. Esta era la presión de los gobernadores al gobierno. Senador, ¿en algún momento alguien sugirió que usted se podría haber reunido con Mauricio Macri y que eso, de alguna forma, estaba moldeando sus posiciones políticas? ¿Usted se reunió con Macri? No, no. Sí, sí, me he reunido algún par de veces, pero... ¿En el último tiempo? En absoluto. Y me habría reunido dos veces en los últimos nueve meses. Pero, en absoluto. Me he reunido veinte veces con la vicepresidente. Pero acá hay sentido común y la responsabilidad de la provincia que represento. El hijo lo perjudicó a todos los formoseños. Y esto es indefendible. No hay manera de que uno pueda apoyar un candidato que va a estar por lo menos cinco mandatos presidenciales. ¿Se entiende la gravedad del asunto? Sí, sí, sin lugar a dudas. Y por último, ayer vio que en el Día de la Industria, el presidente volvió a reiterar que la gente del campo son héroes y en la industria adictos al Estado. Cuestionó, hizo esa separación, ¿no? ¿Cómo observa usted esto y el tema todo de la política económica? ¿Cree que hay esta diferencia que ha dicho el presidente? Bueno, yo, Gustavo, digo lo siguiente. Hoy se está castigando al campo, como antes, y a la industria. Claro. ¿Qué pasa acá, Gustavo? Nosotros tenemos que crecer como país. Nosotros necesitamos aumentar la producción, generar empleo. Y para todo eso vos necesitás inversiones. Y para que vengan las inversiones necesitas generar confianza. Bueno, la seguridad jurídica de la que tanto han hablado, ¿no? Y bueno, por eso digo que... De la que tanto han hablado. ...de la que tanto han hablado. ...contrasentido. Nos matamos siete meses para aprobar la ley base, y después, mirá, el verdugo que te traigo para impartir justicia. Parece un chiste. Va totalmente en contra del sentido. Entonces, el que está con sus dólares esperando que en la Argentina cambie algo para invertir, dice, esto me están cargando, me va a traer al hijo a la Corte Suprema. Están cada vez más locos. Paul Trani, y sobre el veto del presidente al incremento que aprobó el Congreso en las jubilaciones, ¿qué opinión tiene? Bueno, yo he dicho ya, voté en contra del aumento de las jubilaciones porque es una mentira que vos le podés aumentar a los jubilados, porque te vas a terminar emitiendo o endeudándote o aumentando más impuestos y no tenés margen de nada. Entonces, ¿cómo le aumentamos a los jubilados? De vuelta, con crecimiento económico. Sí, pero esta fórmula no permite que las jubilaciones recuperen por más que haya crecimiento económico. Pero por eso mismo, no va a... Quedan congeladas, en términos reales. Pero no tenés manera de hacerlo. Y en el mismo sentido y la misma coherencia, si no hay plata para los abuelos, menos va a haber para las jubilaciones. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Porque en todo caso tendrían que redistribuir partidas para un sector que hoy está muy castigado y muy postergado, que es el de los jubilados. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que dar garantías, calidad institucional, justicia de calidad. Y ahí vas a empezar a tener las inversiones que el país necesita. Ahí vamos a empezar a crecer, a generar empleo. Entonces, esto se trata de confianza. Hay que generar confianza. El presidente tendría que agarrar todos los días 20 minutos y contestar 10 preguntas abiertas a los periodistas. Y esto que han definido ayer, ya que usted habla de confianza, me gustó esto, ¿eh? Esto que usted acaba de proponer, que el presidente le responda a todos los periodistas. Me gustó esto, no a un... Y porque vos tenés que ser transparente. ¿Por qué vos me preguntás lo que vos querés y yo te contesto? No, y a usted le agradezco porque por ahí... Bueno, pero porque soy transparente, porque digo lo que pienso. Porque sé a dónde tenemos que ir. No, y aparte es un buen ejercicio hablar con el que por ahí está en forma respetuosa, como hacemos cada vez que hablamos con usted. Eso es lo que genera confianza, Gustavo. Exacto. ¿Usted cree que el presidente no es transparente? Yo creo que el presidente está muy mal asesorado. Por favor, salvemos siempre la figura del presidente, porque en este barco vamos viajando 46 millones de argentinos. ¿No le gusta que el presidente dé siempre reportajes, por ejemplo, a los mismos periodistas? Preferiría que lo haga con mayor amplitud. Pero, por supuesto, si en la espontaneidad de la respuesta se ve la veracidad de los dichos. No, y quería preguntarle, vio que ayer el gobierno reglamentó esto, va, cambió por decreto las normas de acceso a la información pública. Eso también, en turbia, ¿no? Horrible. Todo eso va en contra de la generación de confianza. Sí, totalmente. Bueno, senador, gracias por atendernos y gracias por permitir esto que es muy interesante que se pueda dar y que usted lo hace también, y nosotros así, en forma de respeto y libremente. Le agradezco como siempre, ¿eh? Es que la salida es con calidad institucional. Y esto no es ni de izquierda ni de derecha. No, obvio. No, señores, esto es república. Sí, sí. Que tengan un buen día. Gracias, ¿eh? Gracias. El senador Francisco Paoltroni, ¿eh? Bueno, cada vez más diferenciándose, obviamente, del...